El Consejo Comunitario de la Vereda del Esfuerzo se reunió hoy con líderes del alto gobierno con el objetivo de plantearle su plan de desarrollo. Con el ánimo de crear el plan de desarrollo de diferentes proyectos en beneficio de los habitantes del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Vereda del Esfuerzo, esta mañana se reunieron con funcionarios del orden nacional y departamental para expresar las necesidades de sus habitantes en la comunidad. Una vez ya que hubiésemos ejecutado esa tarea como eran las primeras, elaboración del censo, podríamos decir, entre comillas, por ahora definitivo para esta dinámica, ya se hizo la identificación de cada uno de los proyectos, la hicimos durante la dinámica y la aplicación. Dijo la líder que el Consejo Comunitario de la Vereda del Esfuerzo fue creado en el año 1992 y actualmente cuenta con 188 familias que esperan ser tenidas en cuenta por parte de los gobiernos, tanto nacional como regional y local. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad de informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!